Bajamos un poco de distancia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Vosotros diréis? Lo primero si nos dice su nombre y su cargo. Bueno. Bueno, me llamo Silvia y soy enfermera. Soy diplomada universitaria en enfermería. ¿Y la millero? Carrillo. Vale. Bueno, cuéntanos. ¿Qué reivindican en este día? Bueno, como todos sabéis, la enfermería es una profesión muy vocacional, muy entregada al cuidado de las personas. Para nosotros es un día importante porque a través de la historia estamos posicionándonos, ¿no? Como profesión, ¿no? Siempre, a lo largo del tiempo, hemos estado, bueno, un poco a las pies de otras profesiones médicas. Damos, con fuerza damos pasos, demostrando que somos un colectivo sólido, con carácter, con garra, que está demostrando además ahora en la pandemia mucha fuerza y mucha entrega en el cuidado de las personas y que está haciendo día a día el trabajo enfermero y la carrera enfermera, posicionándola en el mundo y en el tiempo. ¿Cómo ha sido este último año? Bueno, complejo, sinceramente, no puedo decirte otra cosa. Ha sido difícil a nivel personal, a nivel profesional. Ha sido tiempo de pasar miedo, tiempo de sacar valor de donde fuese para enfrentarlo y pensar que estábamos allí para estar con todos y para sacar adelante esta situación. Gracias. 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 Gracias.